La separación de Shakira y Gerard Piqué ocupa las portadas de esta semana. Además, podemos ver la escapada romántica de Susana Griso y Joaquín Güell, el bautizo del hijo de Paula Echeverría y la boda de Vania Millán con Julián Bayón. Shakira y Gerard Piqué acaparan la portada de la revista Ola, que desvela las claves y los detalles de su polémica ruptura. La revista Lecturas también se centra en la separación de Shakira y Piqué y asegura que empieza la guerra. La publicación se centra en el tenso reencuentro que se produjo entre la cantante colombiana y el futbolista en la República Checa, donde fueron a ver jugar a uno de sus hijos, a Milán de 9 años, que tenía un torneo de béisbol. Shakira y Piqué fueron cada uno por su lado y cogieron vuelos diferentes. También podemos ver la casa de Rocío Jurado Montealto, en la que la cantante vivió hasta su muerte. La propiedad está a la venta por más de 3 millones de euros y se la ve deteriorada. Además, la revista se centra en la boda de Bania Millán, con el médico de cirugía estética Julián Bayón. Susana Griso y su pareja Joaquín Güell protagonizan la portada de semana. La presentadora de Espejo Público y el empresario catalán, exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo, han disfrutado de una escapada romántica en Malta, donde se les ha podido ver muy felices y cariñosos. También podemos ver que Paula Echevarría y su pareja Miguel Torres han celebrado el bautizo de su hijo Miguel y la escapada de María Patiño con su marido Ricardo Rodríguez a la playa, donde les podemos ver presumiendo de cuerpazos. La revista 10 minutos la acapara Olga Moreno, que presume de nueva silueta tras haber pasado por el quirófano para someterse a una liposcultura. Aunque ella estaba delgada tras regresar de Supervivientes, la ex-mujer de Antonio David Flores quiso perfeccionar su cuerpo porque quería tener más lisita la tripa.